En el nombre del Padre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma Con obras de penitencia y de caridad Nos reunimos hoy para iniciar con toda la iglesia La celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo Es decir, su pasión y resurrección Para consumar este misterio Él mismo hizo su entrada a Jerusalén, su ciudad Por eso, conmemorando con fe y devoción Esta entrada salvífica Sigamos al Señor Para que participando por la gracia de los frutos de su cruz Tengamos también parte en su resurrección y en su vida Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Santifica con tu bendición Estos ramos Para que nosotros Que seguimos exultantes a Cristo Rey Podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos Iba camino de Jerusalén Y al acercarse a Belfajé y Betania Junto al monte Llamado de los Olivos Envió a dos de sus discípulos Diciéndoles Vayan al cacerío que está al frente de ustedes Al entrar encontrarán atado un burrito Que nadie ha montado todavía Desátenlo y tráiganlo aquí Si alguien les pregunta por qué lo desatan Díganle El Señor lo necesita Fueron y encontraron todo como el Señor le había dicho Mientras desataban el burro Los dueños le preguntaron ¿Por qué lo desamarran? Ellos contestaron El Señor lo necesita Se llevaron pues el burro Le echaron encima los mantos E hicieron que Jesús montara en él Conforme iban avanzando La gente tapizaba el camino con sus mantos Y cuando ya estaban cerca La bajada del monte de los Olivos La multitud de discípulos Entusiasmados Se pusieron a alabar al Señor A gritos por todos los prodigios Que habían visto diciendo Bendito el Rey que viene en nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron Maestro reprende a tus discípulos Él le replicó Les aseguro que si ellos se callan Gritarán las piedras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Jesús Amadísimos hermanos Intentemos Imitemos a las muchedumbres Que aclamaban a Jesús En la entrada de Jerusalén Y vayamos cantando Y glorificando a Dios Para celebrar sus maravillas Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú Oremos Dios todopoderoso y eterno Tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz Para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad Concédenos que las enseñanzas de su pasión Nos sirvan de testimonio Y que un día participemos en su gloriosa resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén No apartaré mi rostro de los insultos Y sé que no quedaré avergonzado Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta Para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento Mañana tras mañana El Señor despierta mi oído Para que escuche yo como discípulo El Señor me ha hecho oír sus palabras Y yo no he opuesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Palabra de Dios Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Todos los que me ven De mí se burlan Me hacen gestos Y dicen Confiaba en el Señor Pues Él lo salva Si de veras lo ama Que lo libre Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Los malvados Los malvados me cercan por doquiera Como rabiosos perros Mis manos y mis pies Han taladrado Y se pueden contar Todos mis huesos Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Reparten entre mis vestiduras Y se juegan mi túnica a los dados Señor Auxilio mío Ven y ayúdame No te quedes De mí tan alejado Dios mío, Dios mío Contaré tu fama A mis hermanos En medio de la asamblea Te alabaré Fieles del Señor Alábenlo Glorifícalo Linaje de Jacob Témelo Estirpe de Israel Como Cristo se humilló a sí mismo Por eso Dios lo exaltó Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los felipenses Cristo, siendo Dios No consideró que debía Aferrarse a las prerrogativas De su condición divina Sino que, por el contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de siervo Y se hizo semejante a los hombres Así, echó uno de ellos Se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios Lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó El nombre que está Sobre todo nombre Para que Al nombre de Jesús Todos doblen la rodilla En el cielo En la tierra Y en los abismos Y todos reconozcan públicamente Que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En aquel tiempo El consejo de los ancianos Con los sumos sacerdotes Y los escribas Se levantaron Y llevaron a Jesús Ante Pilato Entonces comenzaron a acusarlo Diciendo Hemos comprobado Que este anda Motinando a nuestra nación Y oponiéndose A que se pague Tributo al César Y diciendo Que él Es el Mesías Rey Pilato Pilato preguntó A Jesús ¿Eres tú el Rey De los Judíos? Él les contestó Tú lo has dicho Pilato dijo A los sumos sacerdotes Y a la turba No encuentro Ninguna culpa En este hombre Ellos insistían Con más fuerza Diciendo Solivianta El pueblo Enseñando Por toda Judea Desde Galilea Hasta aquí Al oír esto Pilato preguntó Si era Galileo Y al enterarse De que era De la jurisdicción De Herodes Se lo remitió Ya que Herodes Estaba en Jerusalén Precisamente Por aquellos días Herodes al ver A Jesús Se puso muy contento Porque hacía mucho tiempo Que quería verlo Pues había oído Hablar mucho de él Y esperaba presenciar Algún milagro suyo Le hizo muchas preguntas Pero él no le contestó Ni una palabra Estaban ahí Los sumos sacerdotes Y los escribas Acusándolos Sin cesar Entonces Herodes Con su escolta Lo trató Con desprecio Y se burló De él Y le mandó Poner una vestidura Blanca Después Se lo remitió A Pilato Aquel mismo día Se hicieron amigos Herodes y Pilato Porque antes Eran enemigos Pilato Pilato Y lo soltaré Y lo soltaré Con ocasión De la fiesta Pilato Tenía que dejarles Libre Un preso Ellos Vociferaron En masa Diciendo Quita A ese Suéltanos A Barrabás A este Lo habían metido En la cárcel Por una revuelta Caecida en la ciudad Y un homicidio Pilato Volvió A dirigirles La palabra Con la intención De poner en libertad A Jesús Pero ellos Seguían gritando Crucifícalo Crucifícalo Él les dijo Por tercera vez Pues ¿Qué ha hecho De malo? No he encontrado En él Ningún delito Que merezca La muerte De modo Que le aplicaré Un escarmiento Y lo soltaré Pero ellos Insistían Pidiendo a gritos Que lo crucificara Como iba creciendo El griterío Pilato decidió Que se cumpliera Su petición Soltó al que le pedían Al que había sido Encarcelado Por revuelta Y homicidio Y a Jesús Se lo entregó A su arbitrio Mientras Lo llevaban A crucificar Echaron mano A un cierto Simón de Sirene Que volvía Del campo Y lo obligaron A cargar la cruz Detrás de Jesús Lo iba siguiendo Una gran multitud De hombres y mujeres Que se golpeaban El pecho Y lloraban Por él Jesús se volvió Hacia las mujeres Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloren por mí Lloren por ustedes Y por sus hijos Porque van a venir Días En que se dirá Dichosa Las estériles Y los vientres Que no han dado A luz Y los pechos Que no han criado Entonces dirán A los montes Desplómense Desplómense sobre nosotros Y a las colinas Sepúltennos Porque si así Tratan al árbol verde ¿Qué pasará Con el seco? Conducían además A dos malhechores Para justiciarlos Con él Cuando llegaron Al lugar llamado La calavera Lo crucificaron allí A él Y a los malhechores Uno a su derecha Y el otro A su izquierda Jesús decía Desde la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Los soldados Se repartieron Sus ropas Echando suertes El pueblo Estaba mirando Las autoridades Le hacían muecas Diciendo A otros Ha salvado Que se salve A sí mismo Si es el Mesías De Dios El elegido También los soldados Se burlaban De Jesús Y acercándose A él Le ofrecían Vinagre Y le decían Si tú eres El rey De los judíos Sálvate A ti mismo Había en efecto Sobre la cruz Un letrero En griego Latín Y hebreo Que decía Este es El rey De los judíos Uno de los malhechores Crucificados Insultaba a Jesús Diciéndole Si tú eres El Mesías Sálvate A ti mismo Y a nosotros Pero el otro Le reclamaba Indignado Ni siquiera Temes tú A Dios Estando En el mismo Suplicio Nosotros Justamente Recibimos El pago De lo que Hicimos Pero este Ningún mal Ha hecho Y le decían A Jesús Señor Cuando llegues A tu reino Acuérdate De mí Jesús Le respondió Yo te aseguro Que hoy Estarás conmigo En el paraíso Era casi El mediodía Cuando las tinieblas Invadieron Toda la región Y se oscureció El sol Hasta las tres De la tarde El velo Del templo Se rasgó A la mitad Jesús Clamando Con voz potente Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y dicho esto Expiro Quienes puedan Ponerse de rodillas Háganlo Por favor El oficial Romano Al ver lo que pasaba Dio gloria A Dios Diciendo Verdaderamente Este hombre Era justo Toda la muchedumbre Que había acudido A este espectáculo Mirando lo que ocurría Se volvió a su casa Dándose golpes De pecho Los conocidos De Jesús Se mantenían A distancia Lo mismo Que las mujeres Que lo habían seguido Desde Galilea Y permanecían Mirando Todo aquello Palabra Del Señor Amadísimos hermanos En nuestro Señor Jesucristo Se inicia La Semana Santa La Semana Mayor Con este Domingo De Ramos En la Pasión Del Señor Se conmemora Esa entrada Soleim De Jerusalén De Jesús En Jerusalén En la cual Los niños Hebreos Gritaban Viva el Rey De los Judíos Y sacudían Sus palmas Sus olivos Y la gente Colocaba Los mantos Para que Jesús Entrara A Jerusalén Es la misma gente Que cinco días Después Gritará Crucifícalo Crucifícalo Así como Celebramos Esa entrada Triunfante También Conmemoramos Esta pasión Y muerte Del Señor Para recordarnos Que no hay Gloria Sin cruz Jesús Ha muerto Por nosotros Entregando Al Padre Su vida Pero no Para quedarse En el sepulcro Sino Para darnos La verdadera vida A cada uno De nosotros Para resucitar Triunfante Y nosotros Con él Pero no Se puede Llegar a la gloria Sin pasar Por la cruz Para el cristiano A veces Es difícil Abrazar Esa cruz Sin embargo Debemos Ver ese ejemplo Del mismo Jesús Nos decía Ya el profeta Isaías Ocho siglos Antes Ofrecí la espalda A los que me Me golpeaban La mejilla A los que me tiraban De la barba No aparté Mi rostro De los insultos Y salivazos Y el salmista Clama Con aquel dolor Profundo Dios mío Dios mío Porque me has Abandonado Palabras que va A repetir Jesús En su agonía Buscando Ese consuelo Que le estaban Negando Los hombres Y que solamente Podía brindarle Su Padre Él no se Aferró A sus Prerrogativas De Dios Nos dice San Pablo En su carta A los filipenses Sino que Se entregó Se anonadó Se volvió Nada Permitió Toda aquella Pasión Siendo el Siervo Sufriente Del que Abrazaías Para que Toda rodilla Se doble Al nombre De Jesús Cuando estos Soldados Romanos Doblaban la rodilla Burlándose No tenían Ni idea De que Estaban Ya Anticipando Lo que Todas las Generaciones En lo sucesivo Harían Doblar la rodilla Entre Jesús Para proclamarlos Señor Y Redentor Verdaderamente Es el Rey De Israel El Rey Del Nuevo Israel Que somos Nosotros Los bautizados Los que Hemos muerto Con él En las aguas Del bautismo Y resucitado Con él A la vida Eterna Demos gracias Al Señor Por este amor Tan inmenso No tengamos Miedo A la cruz Porque el Señor El Señor A través de esta Tribulación Está obrando Sus maravillas Dándote La salvación Uniendote Tú a su pasión Ayudas A alcanzar La salvación Para ti Y para todos Los hermanos Amén Aprendamos 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 A ofrecernos Nosotros También Como una ofrenda Agradable A Dios Y que nuestra Cruz de cada día Se convierta En alabanza Y gloria Para el Señor Y para salvación De nuestros hermanos Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre Los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Oremos a Dios Padre Que por nosotros Entregó a su Hijo Jesús A la muerte Y lo levantó Sobre todo Mediador Nuestro Para que perdone Y tenga piedad De la iglesia El que En la cruz Escusó A los Ignorantes Roguemos al Señor Te lo pedimos Para que se apiade De todo el género Humano El que murió En la cruz Por todos los hombres Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que se apiade De los enfermos Atribulados Presos Y esclavizados El que Conoció Las amarguras De sentirse Abandonado Y triste Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que nos admita En su reino El que recibió Al ladrón Arrepentido Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los hermanos Enfermos Ancianos Los que están Privados De su libertad Los que están En hospitales Ancianatos Por todos los que Nos siguen A través De estos medios De comunicación Para que Su dolor Su tribulación No sea Infructuoso Sino que Unidos A la cruz De Cristo Sean signo De amor De misericordia De redención Para todos los hermanos Roguemos Al Señor Por nuestro país Venezuela Para que Cese en las luchas Surja Y reine La concordia El diálogo La paz El progreso La reconciliación La esperanza Roguemos Al Señor Escucha Señor La oración De tu pueblo Que conmemora La pasión De tu hijo Para que se Cumpla siempre Tu voluntad Por Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Y sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Como ofrenda Viva Ante tu altar Fue Para adorar Fue Que yo nací Hace a mí Hace a mí Tu querer Tú querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Tú puedas más y más Estar a tu lado Señor Fue Para adorar Fue Que yo nací Hace a mí Hace a mí Tu querer Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Por la pasión gloriosa de tu unigénito Llegue pronto Señor A nosotros Tu perdón Y aunque nuestras obras No lo merezcan Que la mediación De este sacrificio único Nos haga recibir Tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Porque Tenemos Levantados El Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien siendo inocente Se dignó sufrir Por los pecadores Y fue condenado Injustamente Por los impíos Con su muerte Lavó nuestros pecados Y con su resurrección Nos adquirió La justificación Por eso nosotros Con todos los ángeles Te alabamos Y aclamamos Llenos de alegría Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Rosana 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 rocking Rosana Rosana Oh Señor Bendito que viene nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti. Bendita el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad Señor fuente de toda sanidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Que se levante sobre Venezuela el sol de la divina Eucaristía Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Con nuestro arzobispo Antonio José Nuestro arzobispo emérito Tulio Manuel Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Y fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Si no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Pueden darse fraternalmente la paz Mi paz te doy a ti Esa paz que el mundo no da Esa paz que el mundo no entiende Para ti Para ti Recibe la Mi paz te doy a ti Mi amor te doy a ti Ese amor que el mundo no da Ese amor que el mundo no entiende Para ti Para ti Recibe la Mi amor te doy Paz para todos Paz para todos La paz La paz Para todos La paz La paz La paz La paz Para todos La paz ¡Paz para todos! ¡Paz para todos! ¡Paz para todos! ¡Paz para todos! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te entieras. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te entieras. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena de amor del Señor. Señor, de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena de Amén. Gracias. 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 Limpio. 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 Como el cristal dulce. Como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para lavarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Limpio. Limpio. Como el cristal dulce. Limpio. Como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio. 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 Como el cristal dulce. Como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el teuyo, Señor. Que sea como el tuyo. Un corazón que sea como el del her gezón. Pero, disproportionó al backdrop. El pueblo, Dios, tuyo... Cohen fue perfecto. En tuyo. y muy especialmente bendice, derrama tu santo espíritu, derrama tu misericordia sobre todas aquellas personas que por motivos mayores no pueden recibirte sacramentalmente. Señor, te entregamos cada sufrimiento, cada enfermedad, cada padecimiento por los años, por la ancianidad. También te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que cuidan de los enfermos, infunde tu santo espíritu, dales todos los dones suficientes, sobre todo la paciencia y la caridad. Haznos, Señor, vivir esta Eucaristía, esta vida, esta historia de cada uno de nosotros en ti, por ti, para ti. Gracias, Señor, te damos por nuestra existencia, por cada pena, por cada alegría, por cada situación planteada en nuestra vida. que todas ellas nos hagan crecer y llevarnos a ti. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo y te adoro. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor, Señor, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo a parar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranza mi corazón, quebranza mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos la presencia de los niños que se están formando para la primera comunión en esta parroquia de María Auxiliadora, que al igual que los niños hebreos han participado recibiendo al Señor Jesús con sus palmas en aquel primer domingo de Ramos de la Historia. A sus padres que los han acompañado hoy en esta celebración. Les recordamos, participen en todas las actividades de la Semana Santa que tenga cada una de sus parroquias organizadas. Entendemos que son días que la gente aprovecha para descansar, pero no debemos olvidar que el sentido profundo de esta semana es el encuentro con el Señor que a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección nos ha dado a todos la vida, la vida verdadera, la vida en abundancia. El próximo jueves, el jueves santo, a las nueve de la mañana, se estará celebrando en la Santa Iglesia Catedral la Misa Crismal, precedida por el Señor Arzobispo, rodeado de sus sacerdotes y del pueblo de Dios que nos acompañe, para la consagración de los tres óleos que se usan en los sacramentos. El óleo de los catecúmenos, para el bautismo que fortalece a quienes van a recibir el sacramento. El crisma, con el que se unge a los bautizados, con el que se unge a los confirmandos y con el que se unge las manos de los sacerdotes, el día de nuestra ordenación y el óleo de los enfermos, con los cuales fortalecemos a aquellos que están pasando por la debilidad y se están preparando cuando el Señor los llame. Acompáñenos, por tanto, a esta Santa Misa, jueves santo en la mañana, a las nueve de la mañana en la Catedral. En la tarde, la Santa Misa Inchena Domini, la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Cada parroquia tiene su horario propio. Y después comienza la adoración al Santísimo Cerramento, que ha sido trasladado a lo que se llama el Monumento para la Reserva del Santísimo. En esta parroquia de María Auxiliadora, no cerramos. La adoración es continua. Toda la noche del jueves, la madrugada del viernes, hasta las tres de la tarde del Viernes Santo. Si alguna persona desea venir y estar en adoración con el Santísimo, las puertas de la Iglesia estarán abiertas. Luego el Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor. Es el único día del año que no se celebra la Santa Misa. Las hostias que se han reservado desde el día anterior en el monumento, son justamente para eso, para distribuir la comunión en esa celebración. Y luego el sábado en la noche, ya hacia la preparación del domingo, la Gran Vigilia Pascual. La noche en que no se debería dormir porque es la gran proclamación de la Resurrección del Señor. La gran fiesta de todas las fiestas, la madre de todas las vigilias para los cristianos. El Señor esté con ustedes. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su resurrección gloriosa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y a nuestra Señora, la Virgen Dolorosa, que acompaña a su Hijo junto a la cruz, le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.